No, Benítez, ¿vas a jugar o no vas a jugar? ¿Vas a jugar o no vas a jugar? Arley Rodríguez ¡Eh! ¡Eh! ¡Cobra, pues concha tu madre! ¡Cobra ya! ¡Aaah! No seas pendejo, te... ¡Oye, no juega, juega el fútbol! ¿Cómo vas a votar a los jugadores? ¡Ya lo vio a Luis Mora! ¡Ya me lo di! ¡Fontazo! ¡Aaah! ¡Hola! ¿Quieres tener una mejor sonrisa? Ven a Mundo Ortodoncia En Girona Adolfo Martínez 938 San Juan de Miraflores Consultas al 902-792-587 Ven a Mundo Ortodoncia Contamos con todos los protocolos de bioseguridad Mundo Ortodoncia te espera ¡Lo marco a Luis Mora! ¡Oye, oye, 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 oye! ¿Qué tiene, Jorge? ¿Qué no pasa, Jorge? ¡Eh, qué pasa! Hernán Barcos Lo aguanta Chávez ¡Grancha, zorrito! ¡Anda, Aguirre! ¡Pásalo yo la marca, Portales! ¡Ay, Portales! ¡Eh, Marquez! ¡Eh! ¡Ataque al Sporting Distal! ¡Jugamos en el Nacional! ¡Madrid! ¡El centro de Madrid! ¡Claro! ¡Uy! ¡Es que hace rato! ¡Es que hace rato! ¡Se lo apoyó a Joder! ¡Se lo apoyó a Joder solo! ¡Hace rato! ¡Se lo apoyó a Joder! ¡Mira! 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 ¡Y mira! ¡Quién saltamiento se ató terriblemente mal! ¡Y nadie lo sigue a Joder! ¡Mira! ¡Solo! ¡Vamos, Marianza! ¡Vamos, Marianza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Despertar! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Bien, Ángelo! ¡Muy bien, Ángelo! ¡Muy bien, hermano! ¡Muy bien! ¡Carajo, Portales! ¡Ese es lo que te pasa! ¡Ese es lo que te pasa! ¡Ese es lo que te pasa! ¡Vamos a marcar, carajo! ¡A lo que te cansa un viejo! ¡Madre! ¡Mira qué lechero, Cachita, que le se les ha huevado! ¡Písalo! ¡Saca esa mierda, comercial! ¡No, pero, Pabé! ¡Hace un rato! ¡No, no sé qué estamos esperando! ¡Concha su madre! ¡Se corre por ahí, Hernán Barcos! ¡Oye! ¡No, es, Pácaro! ¡No, es, Pácaro! ¡No, es, Pácaro! ¡No te puede pasar esta huevada! ¡No, Pácaro! ¡No, Benítez! ¡Vas a jugar o no vas a jugar! ¡Vas a jugar o no vas a jugar! ¡No, lo que hace Barcos! ¡Pum! ¡Oh! ¡Bien! ¡No, lo que hace Barcos! ¡Pum! ¡No, hace un pivoteo, pendejazo! ¡No, era para mí que chico lo pate, pero! ¡Ese es todo un concho! ¿Qué pasó? ¡Y ahora, Góver, que quiere echar el servicio! ¡Le quedó a Loyola y el centro! ¡Busca a Cristal! ¡Hasta cuándo más?! ¡El rebotes con Alejandro Góver, Benítez! ¡Le siente la pelota con el cuerpo! ¡Ay, no jodas! ¡Uy, Ortega de mierda! ¡Viene, Sánchez! ¡Toca a González, se mueve, Góver, que le puede pegar! ¡Ese fue por Benítez, Pácaro! ¡Ese fue por Benítez! ¡Ese fue por Benítez! ¡Carajo! ¡Por el lado izquierdo! ¡Pero se va corriendo como si fuera que jugosa! y la bola se la van a sacar uy rizo la pelota gracias la pelota a Benítez a Benítez hay que cambiar a Benítez hay que cambiar el pásalo a Benítez a Benítez no se tira por si acaso me tira ya me tiré pero para levantarme me demoro usted ya dejó pasar la pelota jajajajaj el tiempo barco, barco, barco barco hey hey profe no pues señor no por nada no seas pendejo ortega no seas pendejo pero pon la tarjeta no jodas ya va para adelante Alianza Lima y esta Jairo Concha puta madre Concha deja de ser tan cuegón ya y en campo campo es una arquera buen arquero es campo el movimiento de Jairo Concha para Valenzuela se viene Alianza pégale Valenzuela ay vale vale lo estan manejando bien ortega el partido me parece que habla sube Pavo rebaleate ay engancha calcaterra ataca cristal con calcaterra a la mierda no marcamos nada nada marcamos por las bandas carajo nada bien campo bien campo bien campo carajo la manda del otro lado con cover la voz no te deje no 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 deje pasear ángelo campo y se encuentre con Chávez Jairo Concha que quiera sorprender a Duarte no lo quise sorprender quise haber pasear el chorrito se chate tan lo que yo creo que lo quise buscar ahí raro raro bueno hemos acabado la reacción primer tiempo alianza cristal 0 a 0 alianza va campeonando papá si todo si igual campeonaría sería campeón nacional sin embargo hemos tenido un primer tiempo lleno de de constante peligro en el arco de alianza poder tuvo una clara Ávila tuvo otra más clara eh que crees que nos venga por el segundo tiempo bueno yo creo que ha habido mucha incertidumbre en este momento de alianza lima para poder salir en los laterales estamos hemos estado fallando pero vamos a esperar que en este segundo tiempo pues ingrese alguien por el pájaro benítez que creo que no se quien podría Clavos Clavos no? porque ya está y mora ya debe ponerse después ya los pantalones largos para comenzar a jugar bien porque ya está seleccionado también bueno esperamos arriba alianza vamos arriba alianza vamos a pelear y a ganar bien Jairo Concha para jugar ya 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 bien Jairo Concha se viene Alianza Lima Jairo Concha la tiene el zorro ay morito porrito que paso ronrull ya ay preparadista preparadista La agarró Barcos Y la va a jugar Christopher González Que prefiere colgarla La botana de Cristo De cliente bienza Aquí va Hernán Barcos La tiene Hernán Barcos Ataca Alianza Barcos para el zorro Busca a Guirre ¡Zorro! ¡Zorro! ¡Pasitazo de Barcos! ¡Carajo! ¿Cuántas to' ganó Jairo? No se la ponen a Guirre Porque está sentido Balón para Barcos Barcos, Barcos, Barcos ¡Un lanzo de Garro! ¡Uy! ¡Sale Alianza por el medio! ¡El zorro no puede más! ¡Propopús! Allí chocaron Barcos Y Calcaterra ¡Pero usted no puede más Pelotas nunca Cuando le lesionan a Barcos Cuando le pegan a Barcos ¡Puta que grande Campos! ¡Qué grande Campos! ¡Campos! ¡Qué grande Campos! ¡Pero gran, señor Campos! ¡Muy bien! ¡Campos de elección! ¡Qué frío, ¿no? ¡Frio! ¡Frio! ¿Pero qué? Está bueno en esquina Está bueno en esquina Ahí está tranquilo Tranquilo Eso no se me da nada En esquina Se va a hacer la variante Ingresa el 10 ¡Carajo! ¡Farfán! La tiene Mora Lo espera Jairo Concha Le pica también Jefferson Farfán Olin Mora Cae Farfán ¡Farfán! ¿Qué pasa hermano? ¡No pelé! ¡Farfán! ¡Está todo pesado! ¡Farfán! 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 ¡Vamos de grito! ¡Vamos de grito! ¡Farfán! Tiene los pies ¡Sontazo! ¡Hola! ¡Penal! ¡Siga! ¡Se muerto! ¡Pero! ¡Ayero! ¡Ey! 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 Escúchame, no hay penal, ¿ah? ¿No? No hay penal. Ah, porque no tenía la pelota. Hay contacto, pero canchitas. Deja la pierna ahí, ¿no? Deja la pierna por chico. ¡Vártelo, cobro! ¿Qué pasa? ¿Por qué no pasa la mecha? ¿Por qué no pasa la mecha y pasa la repetición? ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Ey! ¡Para, pero ponme la mecha! ¡Ey! 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 ¡Negro! ¿Qué te pasó? ¡No, no la tocó para mí! La tocó al de Cristal. La tocó al de Cristal. ¿La tocó al de Cristal? ¿Qué? ¿Por eso? ¡No lo dejes! 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 ¡Pero vas a hacer! ¡Oye, Ortega! La pelota salió, me escucha a tu madre! ¡No levanta! ¡No levanta! ¡No levanta! ¡Negro! ¡El cambio, carajo! ¡RisGol! 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 ¡Para adentro! ¡Ay! ¡Ni cagando! ¡Nooo! La celquita. ¡Anazo! ¡Madre! ¡Uy, concha de su madre! ¡Vamos, carajo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡No es un pecado, no es un pecado! ¡Bien, hijo! ¡Alianza Lima! ¡Somos campeones, somos campeones! Bueno, señores, acabó el partido, acabó la violación. Alianza Lima, campeón, campeón del 2021, después de años complicados el año pasado. Alianza Lima consigue el resultado. Creo que hay que mejorar un montón para Libertadores, analizando esta final. Ambos equipos tienen mucho que mejorar si quieren competir en Libertadores. Alianza Lima es campeón, gana el día de hoy. Creo que su figura más importante es para mí, entre barcos y el arquero Camus, papá. ¿Qué tal? Alianza Lima campeón. Alianza Lima campeón, la verdad, el fútbol, como dices, era de revanchas. O sea, el año pasado, en esta época, estábamos llorando, estábamos tristes, porque bajó Alianza. ¿No? Y en este año, en un año nomás, ya estamos muy alegres y contentos con siendo campeones hoy en Liga de Primera. ¿No? El fútbol te da revancha y ubica las cosas en su lugar. Claro, correcto. Somos Alianza de arriba de Alianza y somos campeones. Bueno, uno diría, ahora que hace mi reacción de Alianza campeón, debería tener mayor vista. Seguro que no, seguro que en el deceso tendría más de mayor vista, pero así es la vida. Alianza Lima campeón el día de hoy, para todos los que no los creían, Alianza Lima campeonado. Hay mucho por analizar, mucho por ir comentando. Hoy Alianza campeonó, señores. Hoy Alianza Lima es campeón jugando con su 5-3-2, con Farfán, con Barco, con el Zorrito Aguirre, que también jugó muy bien. Alianza Lima campeón en estos últimos play-offs con Transporte Grisal. Se impone 1-0 en este partido, 0-0, Alianza Lima campeón. Señores, nos vemos, Luis y Camino Oficial. Venimos en enero, ya no va a haber mucho fútbol en estos últimos meses. Enero para los partidos de Perú y para ir a Mundial también, carajo. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Feliz saludo, bravo, feliz saludo!